La noche está a fuego en la disco Siente a mi socio Elby que se levanta Que rosa allá abajo y te pone sata A ver si la bella que era tú le mata ¿Qué? Aguanta chiquilla aguanta Siente a mi socio Elby que se levanta Que rosa allá abajo y te pone sata A ver si la bella que era tú le mata ¿Qué? Aguanta chiquilla aguanta que eso me encanta En la casa con tu mãe te pita la santa En la calle conmigo eres una santa Manda, dime a quien te manda Manda, este vi te manda Aguanta chiquilla aguanta Mueve ti perrea Sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere y sepa afuera Perrea, sandunguea Bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere y sepa Chica, 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 chica Chica, dime Tu cuerpo como una cula y me la pide Sigue bailoteando chica No te quites Hoy tú sabes que en esto yo soy el Giler Pregúntale a sucio Mira, Ale Giler Quiero que lo sepa que tú estás bien Dura Vamos a ver si un par de round tú me Dura Quieres más óptimo, quieres contentura Tú sabes que un yankee en la pista Suda ¿Qué? Aguanta chiquilla